Bienvenidos a este episodio de Encantado que no se pueden perder. Tuve el honor de platicar con el gran Hazan Moshe Mendelssohn. Un Hazan reconocido mundialmente, pero muy querido especialmente en toda la comunidad judía de México. Y platicamos de su carrera, de su vida, hicimos canciones hermosísimas que nos emocionamos. La verdad que no se pueden perder este episodio. Los invito a quedarse hasta el final de él. Pero antes de comenzar, les recuerdo que es todo esto. Esto es Encantado, el podcast donde la música judía cobra vida a través de conversaciones y canciones con artistas que admiro. Únete a este viaje musical mientras aprendemos juntos y nos divertimos creando melodías memorables. Brujima Bain, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Encantado, este podcast de la comunidad Betel, donde recibimos a increíbles artistas. Y hoy es un capítulo muy, muy especial. Hoy recibimos al gran Hazan Moshe Mendelssohn. Bienvenido, Moshe. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias. Es para mí un honor estar con usted, David. Gracias. Yo sabes que yo te admiro mucho. Eres un gran músico. Gracias. Y hicimos unas cosas juntos ya. La verdad que hemos compartido en estos años desde que mi llegada a México y siempre me has recibido con cariño, enseñando, mostrando, con amor. Y eso para mí es muy importante, como un gran mensch que lo eres. Así que, Minalev, te agradezco mucho por todos estos años. Muchas gracias. Y bueno, eres un personaje muy conocido acá en México, en el mundo. Pero para el que no te conoce, en pocas palabras, ¿quién es Moshe Mendelssohn? Moshe Mendelssohn nació, Jacob Moshe Mendelssohn, en un barrio, Sharei Geset, las puertas de la bondad. Buenas tardes. Más de 30% de los invitados ahí en Sharei Geset eran familiares. Y también construyeron ahí un shul que se llama Ka'al Hasidim. Mi abuelo cantaba ahí hasta como 63 años. No faltaba ni un año. Y nosotros como niños, niños más grandes, chiquitos, yo empecé a las 6 a ayudar al Zayde a cantar Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y después yo estudié, tenía ya, cuando me cambió el voz, más o menos de 16 años, fui a Rebsalmen Rivlin, el famoso de Yerushalayim, que él tenía un coro grande. Y ahí, Rebsalmen, me tocó así, dije, ya estás, se cambió tu voz, puedes venir. Cantaba ahí un rato. Y después empecé más adelante con Hazam Moshe Stern. Famosísimo. Ahora que me dices, escucho algunas cosas sin cantar, claro, que me suenan a él. No, te voy a decir una cosa. Tres años, antes de que estaba en ejército, y después de que estaba en ejército, otra vez estaba en el coro, ya en grande, en el general Shlomo, que construyeron. Antes de haber en el chico, cada Shabbat, viernes en la noche y sábado y las fiestas, sabe que parar con él éramos a veces cuatro, a veces cinco. Y no, 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 todos mis estudios y todo el hazanud que tengo, lo agarré ahí. Ah, el baletfilé tenía de mis eire, pero ese ni habla. Un poquito y un poquito. Un poquito, no, pero mire, si tú eres un hazán y no tienes baletfilá, se nota inmediatamente. Ok, bueno, y para adelantarnos un poquito en el tiempo, finalmente llegas a México. ¿Y cómo fue que el hazán Moshe Mendelssohn de Israel aparece en la Ciudad de México? Moshe Mendelssohn llegó a México, yo era cantante, tuvimos la primera vez en Israel un grupo que se llama Bar Ilan, un trío, que estábamos en todo Israel. Cantamos un acordeón, una guitarra y Moshe Mendelssohn cantando. Ok. Y era cantante. Y aparte, yo manejaba un supermercado en Bnei Brak para Bnei Shivot, que tienen más de seis hijos. Ok. En un día, era exactamente dos meses antes de Pesach. No fui a la casa, viernes en la noche, quedó con mi amigo, que es Hazán también, en Hotel Tamar, en Diezenghof, para pasar la noche. Entonces, en la mañana, antes que fui al shul, subí arriba para tomar café. Me dijo la vieja de Tabachnik, Moshele, ¿quieres? Tengo un pastel de miel, como a todos le gustas. Entonces, cántame algo en yidish. No recuerdo si era romano o yidish, cantaba algo así. Y me dijo, bajando, me dijo mi amigo, vamos a México. Vamos a México. ¿Qué México? ¿Dónde queda México? Que salió de todo esto, que caminamos al Diezenghof, para el suyo shul, y yo en mi shul. Entonces, ahí platican ellos, y dice, ¿y canto también en yidish? Yo le dije, ¿canta en yidish? Caminamos. Cuando llegamos en Nazarov, él se va a su shul, derecho, y yo voy a mi shul, ahí para la izquierda. Me dijo el señor Nebel Bronstein, Mendelssohn, ahorita voy a escuchar a él algo, y voy a escucharte también a ti. No llegó. No llegó. Entonces, yo llamé al Moshe Shabbat en el hotel, y platican, no, no. Cuando terminó el rezo, pasamos. A shul de él, él salió, dice, dígame una cosa, ¿quién cantó ahí arriba? Dice, ¿por qué? Dice, ¿tú cantaste? Dice, yo, ay, ok. Caminó conmigo más de media hora. Yo le dije, ¿sabe qué? Regresa, mañana en la tarde, te voy a llevar a mi casa y platicamos. Ok. Y así fue. Llegó a mi casa, y ahí estaba mi cuñado, también Hazán, cantamos, y así. Entonces, sacó un Zichrón de Varim, así, el aquelash que nací de México, entre Hazán, Moisés, Mendelssohn, y el aquelash que nací de Israel, un mes para prueba, y vas a revir tal y tal. Y dice a mi señora, ¿estás de acuerdo que firma? Zichrón, fíjate ahí abajo. Firmamos. Y aquí llegaron a México, y hago una pausa de la historia para que cantemos un poco para que la gente te escuche. No hay problema. ¿Te parece? No. ¿Hacemos un Lejado Di? Lejado Di. Vamos. Lejado Di, Ligat Cala, Penei Shabbat, Shabbat Nekamela. ¡Lechad odí! ¡Lecad cala! ¡Bienes Shabbat! ¡Necábala! ¡Samo' y Sachor, ¡Bedibor 1! ¡Hispeyerno, ¡Gilá miyuchad! ¡Azhem 1! ¡Vosmo 1! ¡Lesem oltiféret! ¡Venitilá! ¡Lechad odí! ¡Lecad cala! ¡Bienes Shabbat! ¡Necábala! ¡Lechad odí! ¡Necábala! ¡Bienes Shabbat! ¡Sabbat! ¡Necábala! ¡Shalom! ¡Hatéz! ¡Váhala! ¡Gam besimcha! ¡Urcóla! ¡Túch émóné! ¡Amcé! ¡Golá! ¡Voy chalá! ¡Voy chalá! ¡Lechad odí! ¡Necábala! Bueno, qué hermosa canción, qué lindo cantar contigo, disfrutarlo con esta melodía que en realidad es de Tumba La Laica, ¿correcto? La melodía, pero la utilizamos para el Jaodí. Bueno, entonces llegaste o estabas ahí en Israel y a punto de llegar a México, ¿verdad? Ok, llegué a México en Shavuot. Ok. ¿Y qué año era eso? Este era en mayo de 72. Ok. Llegué para Shavuot, me metieron en una casa de Rabino Amsel, en Neboleón, Condesa, y me dijeron, nomás llegué del avión, tres horas, muy cansado, y me dijeron, me dijo, Rabino Amsel, me dijo, Rabino Amsel, no lo conocí. Escuché su nombre de Bronschen, me dijo algo, pero entonces, todavía dije, oí, ¿verdad? Yashim, que estaba ahí adentro. Entró adentro, no, Hazel Mendelssohn, yo así, dijo, oh, mucho gusto, dice, oye, Jaben, el Shul es grande, y con este vas a cantar. Y yo, Shem, Shun, así, es todo. Ok. Y otro día fui al Shul para ver el Shul. Entonces, ya empecé. Estamos hablando de Acapulco 70. De Acapulco 70. Un Shul que la verdad, dijo, oye, Moise, ya caíste o no sé qué. Un, mire, en Shul, en Rama, también está bastante grande, pero no, este será triple, ¿sí? Y grande, y altura, y todo esto. Entonces, empecé para buscar como de la Bima, de este, y atrás de mí estaba Oscar, el Shamash. No, me fijé. Uy, a Shein, a Shein, me fijé, blato. Y en la mañana, Shem, se llegó al Shul. Dice, me dijeron que levantas al Tikra. Te dije, es que este, ah, me, ah, has nos va a ser el Bigot. Hermoso. ¿Por qué estoy en esto todo? Porque tú me preguntaste cómo llegué a México. Yo siento que Dios me mandó a México. Y México, seguro, está agradecidísimo de que tú hayas llegado. No, 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 te voy a decir, Ari, yo no me gusta jugar en palabras, ¿sí? Primero, te voy a decir una cosa. Después, del primer rezo, después de escribirnos, dije, el primer rezo no va a vender todo. Me acercó el don y me dijo, tú vas a estar mi Hazán, punto. Y después, en la mañana, ya hizo. Avar Ava, Avar Ava de Moshe Stern. Ok. Y la gente salieron. No olvides una cosa. La gente que llegaron a Acapulco 70, estaban antes en Justusierra. Claro. ¿Tú sabes quién cantó en Justusierra? ¿Quién no? Bueno, los grandes, Kusevitsky, Vigoda. Vigoda, cuando tenía todavía casi 90 años, cantaba ahí. Mira. Pero Vido era un zóger increíble. Ahora, justo te quería hacer una pregunta de eso. Hablamos de los grandes Hazanín, Kusevitsky, Yosele Rosenblatt, Kvartin, los grandes Hazanín de la época de oro que tú conociste, escuchaste. Y te hago doble pregunta. La primera es, de esas pequeñas, primeras composiciones que tú cantabas de Moshe Stern en Acapulco 70, a hoy cantando en el Shul de Parral. ¿Ha cambiado la Hazanut o siguen cantando lo mismo de hace 40, 50 años atrás? A ver. Una es esa pregunta y la segunda es, ¿qué opinas de eso? Te voy a decir una. Yo soy un amante de la Hazanut tradicional. Pero sé que si me pongo a cantar esa Hazanut, me voy a quedar solo en el Shul, porque la gente ya no tiene como kishkes para quedarse sentado y esperar tanto. Muy bien, Ari, que me preguntaste esto. A ver, vamos. Aquí tengo, no más que a ti, cuando fui muchas veces en la convención de Hazanín y también en Israel, cuando yo fui a Israel como 80 veces, que estoy aquí en México, fíjate, porque cuando vivió mi mamá en paz descanse también. Escúchame bien. Yo, gracias a Dios, mi cabeza está bien en su lugar. Y yo, ya, estás en México, ¿ok? Si yo no tenía la preparación de los casi cinco años de rama, y no más después del cantante y todo esto, después del primer rezo, o a lo mejor segundo, me van a decir, Moisale, no necesitas quedar aquí todo el mes. Sí, claro, claro. Si quieres mañana te vas. Claro, claro. No más que no me dijeron salir, cuando quería ir para traer a mi esposa, y tengo cosas que arreglar a Israel. Y yo, ¿no vamos a traer? No, no, no. Voy a Israel, y antes de Rosh Hashanah voy a regresar. Así fue. ¿Qué te voy a decir? Gracias a Dios. Y yo veo todo que preparación, ¿sí? Que era cantante antes. Y tipo, ¿qué lo dijo? Aquí, cuando llegó, en Acapulco 70, antes, el primer Hashanah era Bagley, David Bagley, un gran Hashanah, un gran temperate, no te imaginas, lo escuchaste nunca. Tú me lo mencionaste, pero no, ¿de dónde venía él? Bagley era un Hashanah. ¿Europeo? Europeo. Europeo. Y él era desde 63 hasta 57. ¿57-63? 51. Ah, 51. Ok. No, no, 63. 63 hasta... ¿78 que tú llegaste? No, antes eran dos, eran dos, un año estaba aquí Arie Brown, con su, sabes, Arie Brown también estaba en Nihama, unos años, y Moshe Lecraus, Moshe Lecraus era el último, y después Moshe Mendelssohn. Ok. Todo era preparado. Moshe Lecraus tenía, es un gran Hashanah también, tenor lírico. La gente dijeron a las mujeres, más de mujeres, que no escuchan, y no esto. Moshe Mendelssohn, gracias a Dios. Ok. Entonces, todo esto estaba preparado, otra cosa. Moshe Lecraus no dejó que la gente cantan con él, como coro y todo esto. No, porque, yo le dije, ¿por qué? Dije, me bajan, me quitan del tono. Ah, ok. Así me dijo, ok. Yo, inmediatamente que vi que la gente llega, sabes, no necesitas decirte, estás aquí, la gente le gusta platicar, entonces, no me gustó. Inmediatamente empecé a cantar con mi hijo, y con otro muchacho, dos muchachos, y de esos cinco muchachos, sí, junto conmigo, cantar juntos, y la gente empezaron alejados de mí, eso era otra cosa. Entonces, this is Hazanut. Entonces, un día, cuando dijo, doce minutos o once y pico, el reybón es el olom, se acercó un señor, me dijo, Moshe, tú sabes que te quiero mucho, y yo, mañana si quieres, y la mañana puedes decir, y todo lo que quieres. Sí, sí, sí. Yo, del trabajo, llega el director al chul, y tú me das once minutos, una pieza, ahí estudié todo. Ok. Yo, que se llama le carly barjera, muy amigo mío, y adapté de él muchas canciones, tal vez, yo empecé a cantar con la gente. Y hasta, me dices, Hazanut, muy poco. Quieres decir, Hazanut, Hazanut. A mí me gustó mucho Leibale-Waldman, en Rosh Hashanah y en Kipur, hay tres piezas que siempre es de Leibale-Waldman. Kosovitsky, yo no soy Kosovitsky. Una vez en la convention, después que estuve aquí diez o doce años, se acercó alguien y me dijo, oye, Moshe, tú necesitas estar en un Kosovitsky chiquito. Si yo era Kosovitsky, no estaba en México. Claro, claro. ¿Me entiendes? No soy Kosovitsky. Entonces, ya en esos años, yo soy Moshe Mendelssohn. Escuchar algunos momentos de Hazanut, pero también cantar con el Hazanut. Y por eso cambiaste tu melodía. ¿Qué te parece para seguir cantando? Vamos a hacer una pieza que se llama Amarrabili Hazar. ¿Te parece? Me parece. Vamos a cantar. Ándale. Amar, Amar, Rabi El Azar, Amar Rabi El Azar, Amar Rabi El Azar, Amar Rabi Khanina, Amar Rabi El Azar, Amar Rabi Benel. Marvim, marvim shalom, shalom ba'olam. Xenemal, 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 Xenemal. Xenemal, 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 Xenemal. Omer, 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 Rabi Elazar, Amar, Rabi Khanina. Talbidi Chaka, Mimim, marvim, 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 shalom ba'olam. Amar, 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 Rabi Elazar, Amar, Rabi Khanina. Talbidi Chakami, Mim, marvim, 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 shalom ba'olam. Xenemal, 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 Xenemal. y sólo a las para y al a y al a ll a a a y a 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 Shalva 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 assalva pouquinho t'am shalva 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 useless t'am kamar mur mara mara rab e lazar kamar rabi hanina Bueno, qué bonita pieza, qué energía, qué voz que tienes, Moishek. Muy bien, ¿querías decir algo de esta pieza? ¿Quién la compuso? La pieza de Amar Bilasar en principio es de Moishek Stern y sigue de Moishek. Los dos me gustan muchísimo. Hay muchas otras cosas de Moishek. Hay otras que estoy cantando. Muy bien. ¿Cuáles son esas cosas, esas tareas, esas responsabilidades como Hazán que más disfrutas? Te conocemos en muchos años, te conocemos cantando para Shabbat, te conocemos en las bodas, tantas bodas que hiciste. Muchas veces en el panteón, haciéndole bayot, cantando en shows, cantando en Mazel Tov, haciendo videos. ¿Qué de todo puedes decirme? ¿Qué es lo que más disfrutas? La verdad, yo disfruto todo que puedo ir a hacer. Quiero decir, yo sé una cosa. Yo soy no Moishek Mendelssohn. Yo soy del público y que el público pide. ¿Sí? Por eso también empecé más adelante con mariachi. Bueno, qué bueno que me cuenta justo esto de los mariachis. Quería contarle a todos que el Hazán Mendelssohn aquí tiene un montón de grabaciones. De hecho, los invitamos no solo a darle like a este podcast, a la página de Pasión y Gratitud de la Comunidad Betel. También lo pueden ver en la página de la Comunidad Betel. Sino también que vayan a la página del Hazán Moshe Mendelssohn, donde van a encontrar un montón de videos que el Hazán produce. Pero uno de los temas que produces son un montón de canciones con ritmo mariachi. Es fusionar lo tradicional, nuestra Hazanud, nuestras melodías con la música de mariachi. Y antes de hablar de esto, quiero que escuchemos un minutito para los que no conocen y veamos un pedacito de un video. Por ejemplo, de este. A ver. Vamos a escuchar juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a Betel. Correcto. Con mariachis y todo. Para el Lidysheraido. Exactamente. Hicimos un show ahí de media hora. Espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo surgió esto? Surgió esto te voy a decir. Tú lo conoces ya. En México desde el principio lo vi cuando hace una boda. Y después en final de la boda se queda no más familiar y todo esto. Llega mariachi. Y a veces la gente no muy... A mí me gustó muchísimo el mariachi. Tiene mucha fuerza. Mucha energía. No, no. Yo siempre cuando llegaron de Israel visitantes y todo esto, inmediatamente lo llevé ahí para escuchar los mariachis y todo esto. Pero que me tocó mucho este, me empujó para este era Jacobo Zabludovsky en paz descanse. Porque él le gusta muchísimo las canciones en yidish. Muchas veces me llamaron cuando estaban ellas con Becker y todo esto. Muy bien, cántanos algo. Ok. Entonces dijo, vamos a hacer... Tenía un amigo Yossi y ahí que también tenía su oficina en Acapulco 70. Vamos a ver, hacer un ensayo. Ok. Y vamos a ver qué sale. Ahí en comedor, ahí salió, él me tomó gefilte fish 40 segundos. Es todo. Él metió ahí dos muchachos, tres muchachos. ¿Sabe cuánta? No te imaginas. Se corrió en todas sus redes. Entonces a la prueba salió bien. Ahí empecé con este el primer canción. Y luego surgieron muchísimas más. Lo ves, ya la gente cuando me llamaron, ¿sabe qué? ¿De dónde? De muchos, muchos, muchos lugares. Me dijeron alguien, nomás en Fobers salió gefilte fish mitatán por México. De gusto de México. De gusto de México. Entonces, me entiendes, todo esto me empujó para más y más y más y más y gente pidieron y gracias a Dios Baruch Hashem. Hablando de Yiddish, ¿qué te parece si cantamos alguna canción en Yiddish? Vamos. Ándale. Vamos. Ándale. Es es verschlossen jede Tier so flink so fred so fred und da so in y'te land als via hin sollst nicht gehen helst men dir bleiben stein Aschew ja wwa 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 stew en in Asaid Porque la gente tiene un poco de mazl Y se ha dado cuenta Hay un poco, poco, poco de mazl Te escucha a toda la vida Si tú eres un poco de mazl ¡Suscríbete! 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 husky y tienen él tiene su primero Dios en noviembre vamos a tener boda de una bisnieta más alto, gracias hablando justamente de eso hablas de tu hijo, lo conozco y sé que canta precioso también hay más Mendelssohn por ahí que se dedican a la música, a cantar mi abuelo era violinista no cantó y en todas las fiestas le gustó tocar así de de hobby y mis hermanos un hermano que tenía también voz, también hasta en el segundo Hassan todos los hermanos tienen voz, sí pero cada uno se dedicó en otras cosas pero no entraron en este la verdad yo veo que yo que entré todo es porque así cada uno tiene Rabi Milubavich dijo que cada uno el mundo es como rompecabezas cada uno tiene su lugar exacto yo lo sabía tal vez cuando me dijo México dijo México ¿dónde están? ¿dónde hacen siestas? es lo que vivía no sabía nada de México Estados Unidos ok, Europa y todo pero gracias a Dios había unas veces que pensamos después del templo de 85 el ejemplo pensamos ya no olvidas alguna cosa que necesitas mencionar cuando llegamos a México de Benébrac y no de kosher no había aquí nada claro nada ¿sabes que es nada? nada ¿me entiendes? yo y mi esposa fuimos cada dos tres meses al arredo o San Antonio para cosas no gente que la verdad para mí era llegaste de israel sí pero es otro tipo de gente el ejemplo y pablo y su hermano y la familia conoces toda esta gente porque lo hizo fiestas también hicimos juntos entonces es otro mundo para mí y gracias a dios gracias a dos de la rejad que estoy muy agradecido a dios que no falle definitivamente no falle gracias a dios también cuando me llamaron siempre le iba a leer una vez también se fue a un mes a argentina no sé si te contó claro y que tú lo reemplazaba sin problema vete tranquilo y otro y otras cosas que hicimos ahí en salón también hermosa fiestas en yidish para mujeres hermoso todo lo que me vas platicando que qué consejo le darías a a esta nueva generación de hazanín de shlihei tzibur que hay hoy en nuestros batey kinesiot como dijiste shlihei tzibur primero que estudian shlihei tzibur y después que estoy de chazanot y yo lo no en mi carrera yo lo noti cuando se acercó después de unos meses un señor como yitzkovich que él estaba en el coro en varcha como el moyche kosevitsky me dijo mendelsohn el chaz arries leshalen a ti te van a nesina pagar no más para tu ivre me tenes entonces que tú es un balt filé ok tienes tenor tenes lirico tienes alto no importa todo eso pero no sabes balt fila ese es el punto más importante para un hazán hermoso estamos llegando al final del podcast luego venir otras canciones podemos estar seis horas para seguir hablando es poco te voy a invitar nuevamente si me permites para seguir hablando pero te voy a hacer tres preguntas que le hago a todos los invitados y la pregunta la primera es si se encuentra el moyche mendelsson de hoy con 53 años de hazán aquí en méxico con moyche de 18 años ahí en la tzabá comenzando que le diría le diría que mismo le to da arriu la shem colares este que cante ahorita con mariachi también sí porque no que no cambia nada que sigue camino mi camino que él donde me puso y agradezco muchísimo que me doy este dios don porque me gusta cantar hermoso alguna frase que menciones habitualmente que te acompañe que te represente lo mismo si hay que servirle a dios con alegría que más que eso y por último algo por lo que agradeces adiós y adiós y adiós estoy muy agradecido con él que me puso en este trabajo que me gusta si es en chul o que en bodas o que lástima que no me gusta es el pero el panteón es parte del del trabajo pero y que me sigue así hasta hasta que él va a decir él va a decidir y yo agradezco gracias a dios que yo soy un niño tú sabes sí y estoy con fuerza con fuerza que tengamos un Moishe Mendelssohn hasta 120 años con primero dios y va y todo primero dios bueno vamos a estar cantando y yo te agradezco a ti que estuviste hoy en este episodio de encantado no te agradezco a ti que me invitaste es para mí un gran honor gracias gracias que me invitaste ¡Suscríbete al canal! Y también en las redes sociales de Comunidad Betel de México. ¡Shalom!